Oigan, pues llegamos a En Dos Ruedas, mi sección, la verdad, mi mero mole. Y sabes que me gusta, Chiquini, que ya te está empezando a gustar este ambiente de las dos ruedas. Ya como que te quieres ambientar en el rollo de dos ruedas, ¿no? De dos ruedas. Oye, es interesante ver cómo ha evolucionado la movilidad en dos ruedas a nivel global. Y en el caso de BMW me ha gustado mucho cómo han mantenido el ADN de la marca, que es algo muy importante. Además, una marca que tiene más de 100 años haciendo motocicletas, porque ahí es donde nace. Ha sabido cómo adaptarse a las nuevas épocas, a los nuevos tiempos, pero también adaptar nuevos productos a su portafolio. Y no solamente quedarse en el doble propósito, en la pista, etc., sino irse ahora también a una movilidad urbana, una movilidad más funcional. Eso. Como el caso de la 400 o de la 600. El Scooter, impresionante. De verdad que yo ya tuve la oportunidad de manejarla. Me encantó. Fíjate que me gusta mucho. Primero que nada, es una moto excelente para la ciudad. Va a ser una posición súper cómoda. Tiene un asiento impresionante. Abajo del asiento tiene un espacio irreal para poder guardar hasta dos cascos. Tiene calefacción en los puños. Tienes un windshield que es eléctrico. Lo puedes subir, lo puedes bajar. Tienes ABS, tienes frenos de disco. La verdad es una moto súper completa que también la puedes usar para carretera y tiene un rendimiento impresionante y un agarre padrísimo. Una pantalla de 6.5 pulgadas. En la parte media del volante para poder tener ahí toda la información. Que además, a través de Bluetooth, se conecta a tu casco. A tu casco. Y puedes tener toda la información y puedes venir escuchando música, etcétera. Me encanta, me gusta mucho la potencia. Es una moto automática. Pero algo que es increíble es el peso. 204 kilos. No pesa. ¿Estás de acuerdo que no pesa nada? Hoy estamos hablando que tiene 400 centímetros cúbicos. Así es. La verdad es que anda bastante fuerte. Muy bien. Es más, en esta yo me salí a rodar un par de veces en carretera y la verdad es que de pronto no sientes que vas en un scooter. No, para nada. Porque es tanta la fuerza que te va entregando y la estabilidad que guarda gracias a la dinámica que tiene. Te sientes muy cómodo, pero te sientes... Seguro. Seguro, pero divertido. Me gusta mucho y ¿sabes qué? También le da mucha estabilidad a esta moto. Digo, a pesar de la suspensión que tiene, el rodado. Tiene un rodado ancho, tiene un rin muy padre, tiene unos frenos grandes de disco. Entonces, prácticamente estás en una moto como si fuera una moto grande, una moto adulta, ya sabes. Hablo de los motores grandes, pero sentado en la comodidad de un scooter que vas impresionantemente cómodo. Es a lo que iba. Puedes llevar una segunda persona contigo y va muy cómoda. Eso también es muy importante. Y aquí tienes un vehículo, tienes una motocicleta urbana, una motocicleta que puedes utilizar todos los días para ir a tu trabajo. Pero el fin de semana la puedes utilizar para trayectos no tan largos, pero que sí pueden... Pero un cuernabacazo de aquí es el DF que va sin bronca, ¿eh? Te vas a ir un poco más despacio que otros, pero te vas a ir disfrutando muchísimo lo que es la sensación de ir en el ambiente natural, etc. De sentir lo que es el aire en la cara, que eso es lo que nos gusta a los motociclistas. Es una muy buena opción, la verdad, se la recomendamos muchísimo. Ya tuve el gusto de manejarla y creo que está haciendo BMW las cosas muy bien. Muy buena potencia, tiene una vista impresionante. Y algo que me encanta de esta moto, sobre todo de la 400, son los colores. Sacaron unos colores metálicos. Hay un azul que en particular me encanta con los rines negros que se ve padrísima. Y como te digo, es esta nueva propuesta de movilidad a la cual se están acercando algunas marcas. Así es. Para ofrecerle a sus clientes algo diferente. Pues esto fue Endor Ruedas. Endor Ruedas. Me gustó ver.